Cada vez que yo me voy de un lado de mi piel Sus fotografías para hacerlas cada vez Y en tu ausencia me devora entero el corazón Y yo no tengo remedio más que amarte Y en la distancia te puedo ver Cuando tus fotos te siento a ver Y en las estrellas tus ojos ver Cuando tus fotos te siento a ver ¿Me puede decir algo a la comunidad para que vote? A todos los latinos que pueden votar por favor Inscriban su cédula, voten Recuerden que la reforma migratoria depende de todos ustedes Quienes pueden votar para ayudar a todos los migrantes Así que pidas de ahí Gracias Valle ¡Gracias! 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 ¡Gracias!